La Palabra Viva de Dios La Palabra Viva de Dios Escuche bien lo que dice la Palabra de Dios Que es viva y eficaz Leeremos lo que dice la Carta de los Gálatas Capítulo 1, versículo 10 Que reza así ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres? ¿O con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres Ya no sería siervo de Cristo Palabra de Dios Te alabamos Señor ¿A quién estamos agradando? Debemos definirnos Que nosotros hemos sido creados Para alabar a Dios Para agradar a Dios Como servidores Usted como servidora Está llamada a agradar a Dios Usted como un hombre que conoce a Cristo Usted está llamado a agradar a Dios A veces caminamos adulando demasiado a las personas A veces adulamos más a la persona que nos trae el mensaje Que el mensaje que es Cristo Estamos llamados a agradecer a Dios A Él estamos No a los hombres ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra Debemos satisfacer a nuestro Padre A nuestro Creador A nuestro Señor Jesucristo Porque ese es el sinónimo de agradar De satisfacer Estamos llamados a agradar a Yahvé Nuestro Padre, nuestro Creador Porque si yo dejo de agradar a mi Padre De alabar a Yahvé No soy digno de llamarme siervo del Señor No soy digno de llamarme siervo de Cristo Servidor de Dios Miembro activo de la iglesia Debemos agradar a nuestro Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Porque para eso hemos sido creados No debemos andar agradando al ser humano Querendo quedar bien con ellos En el nombre de Jesús hoy lo invitamos A que pueda agradar y seguir agradando a Dios Y recuerde Que Dios está con nosotros